Desde la web de la universidad, accede a la biblioteca universitaria. Accede directamente al catálogo desde el menú superior Encuentra. El catálogo te permite conocer y localizar los fondos disponibles en la biblioteca, independientemente de su formato, libros, tesis, revistas, vídeos, discos compactos, DVDs, CD-ROM y, en algunos casos, acceder a su versión digital. Por defecto, el sistema realiza las búsquedas en el catálogo completo, que está formado por los fondos de todas las bibliotecas de la universidad y los fondos de otras instituciones que comparten nuestro catálogo, el Gabinete Literario y el Jardín Botánico Canario Viericlavijo. También podemos delimitar las búsquedas por biblioteca temática, seleccionando una de ellas en el campo Biblioteca Universitaria. En el portal web del catálogo de la biblioteca puedes encontrar la opción de otras búsquedas para hacer búsqueda avanzada, buscar en el catálogo de revistas en papel, el catálogo violeta, el catálogo de la biblioteca musicológica Lothar Siemens y también buscar en las novedades de últimas adquisiciones. También tienes un apartado de noticias y de bibliografía recomendada para las asignaturas de la carrera que estás estudiando. En el apartado de novedades pondremos en el expositor todas las novedades recién adquiridas por la biblioteca. Los principales campos de búsqueda son cualquier campo, título, autor o autora, editorial, materia, colección y año de publicación. También es posible limitar las búsquedas por lengua del documento, país de publicación, formato o fecha de publicación. Cuando localizas un documento podrás saber cuántos ejemplares tiene, si estos son prestables, si están o no disponibles, si están prestados y, en ese caso, cuándo habrán de devolverse. Pero sobre todo, podrás conocer su ubicación, su cursal, que es como denominamos a las bibliotecas temáticas, y signaturas que te permiten autónomamente localizarlos en las estanterías de la biblioteca. Mi biblioteca es la utilidad para realizar gestiones personales en el portal del catálogo de la biblioteca universitaria a la que se accede mediante DNI o pasaporte y contraseña. Mi biblioteca sirve para renovar el material que tengas prestado, reservar aquellos que estén en préstamo, guardar tus búsquedas y enlaces favoritos, consultar tus datos personales, consultar el listado histórico de los documentos que te has llevado en préstamo, solicitar la compra de documentos, gestionar tus reservas, y hacer comentarios y valoraciones. Síguenos en las redes sociales para estar informado en todo momento de las novedades de la biblioteca universitaria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!